Hay mucho entusiasmo, hace dos años que no tenemos un encuentro. Este año tuvimos, gracias a Dios, muchísima convocatoria con las nenas, hay mucho, mucho minibola y digamos, así que bueno, somos dos profes, Leonardo Villán y yo. Y bueno, nosotros ya tuvimos un encuentro de mini en la Ciudad de Esperanza en marzo, pero bueno, no habían podido ir muchas chicas, estaba todo el tema del COVID muy fuerte, entonces bueno, ahora que hay un poco más de, digamos, de despeje en todo esto, tenemos nuestro primer encuentro, que están todas convocadas y además con la buena noticia de que es acá nuestro club. ¿Esto va a ser el día domingo, a partir de qué hora? Bueno, esto va a ser el día domingo, 5 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas, se nos habilitó solamente eso. ¿Van a venir muchos equipos, muchos clubes? Bueno, lamentablemente todos los clubes de la asociación no van a poder venir, pero bueno, se nos dividió desde la asociación por zonas, así que solamente son 4 equipos, argentinos de San Carlos y bueno, y dos clubes de Galvez y nosotros. De todas maneras, no deja de ser algo muy positivo, porque me decías, dos años sin encuentros. Sí, la verdad que a las nenas se les nota, hay muchas que hace muchos años que vienen y están esperando ansiosas este encuentro, de invitar a la familia, que las vengan a ver, así que sí, hay mucha predisposición. Y también de los papás, esto de poder venir a ver, de traerse los sillones, de compartir un día lindo en familia. ¿Van a poder desarrollar todas estas actividades acá en el club, Lucy? ¿Cómo se van a estar manejando? Bueno, vamos a estar en el playón y, porque bueno, acá, ya que estamos también aprovecho a contarlo, se va a jugar la Copa Santa Fe, somos locales acá, así que se va a jugar acá en el gimnasio, así que vamos a estar afuera y si estamos viendo cuántos equipos tenemos, vamos a también estar utilizando el patio del colegio. Bueno, me decías antes en la nota, sorprende la cantidad de nenas que se acercan a practicar mini-volley, ¿con cuántas cuentan actualmente más o menos? Bueno, más o menos en el mini-volley estamos contando con algo de 60, 60 y pico de chicos. Hoy justamente un día lluvioso, así que hay un poco menos de nenas, pero bueno, la verdad que estamos recontentos en el voley y lamentablemente hace muchos años no se está eligiendo como deporte por cuestiones de, no sé por qué en realidad, pero bueno, este año y el año pasado estamos teniendo un montón de chicas, un montón de chicas y muchas familias involucradas también. Un fenómeno interesante, no sé si ayuda, pero el hecho de que por ejemplo hace poquito estuvo Antonia La Fortuna acá, bueno, es un incentivo para ellas y para ellos. Sí, también lo que fueron los Juegos Olímpicos, estuvimos mirándolo, las chicas estuvieron haciéndole cartitas, carteles a la Anto, la Anto vino a compartir un momento con las chicas, así que sí, y eso incentiva un montón también a las nenas que tenemos y a los nenes, porque hay varones también. Lucia, bueno, muchas gracias y mucha suerte el próximo domingo. Bueno, muchas gracias, esperemos que haga un lindo día y bueno, los esperamos a todos.